Obviamente era esperable, digamos, no estamos exentos de tener esta situación. Por eso justamente venimos preparándonos desde hace bastante. Y nada más simplemente transmitir de tranquilidad que nos estamos ocupando del tema. Epidemiología ya está al frente, de la epidemiología de la provincia. Y bueno, nosotros obviamente también colaborando con todo lo que haga falta. Pero simplemente no entrar en pánico, estar tranquilos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, seguir cuidándonos, usando barbijo, higiene de manos, distancia social. Creo que es una situación que a cualquiera le puede pasar. Y nuestra ciudad no está exenta de esta situación. Así que bueno, trabajando en el tema y tranquilos. ¿El paciente estaría aislado aquí en la ciudad? Sí, sí. Es de una persona aquí de la localidad. Y ya está aislada. Inclusive, bueno, hemos podido hablar con él también. Y ha estado aislado ya hace ya unos días. Porque se sentía mal, bueno. Y hoy han confirmado el caso muy temprano en la mañana. Inmediatamente, bueno, pusimos a trabajar desde el COES local, en forma coordinada con Epidemiología de la provincia. Estamos hablando de un profesional de la salud. No nos han dado el... Mejor dicho, nosotros sabemos la persona de la que se trata. Pero esa información no estamos habilitados para darla. Así que primero, en primer lugar, porque no debemos estigmatizar a nadie por esta situación. Insisto, esto lo puede pasar a cualquiera, a cualquiera de nosotros que estamos acá. Podemos inclusive ser portadores sanos. Así que me parece que no tiene que ver, digamos, con la persona o la actividad que uno tiene. Sino que creo que debemos insistir mucho en el tema del cuidado personal de cada uno. De esa manera vamos a estar protegidos, ¿verdad? ¿Va a haber algún tipo de cambios o actualización o alguna actividad adicional a la que ya se ha desarrollado a partir de este caso? No, bueno, eso, digamos, puede haber una consecuencia a partir del análisis y de la intervención que haga Epidemiología de la provincia, que lo está haciendo, que está analizando, digamos, cómo es el caso, bueno, los nexos, los contactos, con quién estuvo, con quién no estuvo. Y bueno, a partir de allí, de ese análisis que se haga, se tomarán las decisiones. Por ahora, todo igual, tranquilos. Y sí, insistamos mucho, seguimos cuidándonos con el barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento. Yo creo que esas son las medidas que hoy más atención debemos poner, ¿no? Doctor, esta persona está cumpliendo con el aislamiento en su casa, en el Parque Los Paraísos, ¿qué nos puede decir? Doctor, esta persona está en buen estado, está totalmente asintomático, por eso está en su casa. Ya vigilancia epidemiológica de la provincia se ocupó del caso y se está poniendo énfasis en contacto en todos los que son los contactos estrechos que estuvo esta persona. En la medida que todos estos contactos estrechos no tengan síntomas, no se los hisopa ni nada, ¿no es cierto? Así que se los tienen en observación y sí seguramente van a tener que cumplir el aislamiento por 14 días. ¿Serían muchas personas? Eso todavía nos lo han confirmado. Yo calculo que en el transcurso de la mañana nos van a informar, nos darán el listado de los contactos estrechos por el cual tuvo esta persona. Pero lo importante es que está bien y está totalmente asintomática la persona. Fuera de peligro, ¿no? ¿Se puede decir eso o sí? Mientras está asintomático, obviamente, sí, está totalmente fuera de peligro. Así que esto, obviamente, es una enfermedad que puede tener su evolución y demás, pero hasta ahora está evolucionando bien. Y es más, hoy es el día que menos síntomas tuvo. El doctor Muro, bueno, también desde el hospital por allí, se estaba previendo toda esta situación desde hace un tiempo a esta parte. Bueno, ahora se instrumentará todo esto que se estuvo trabajando, ¿no es cierto? Sí, como lo había dicho anteriormente el doctor y el intendente, que nos toca ahora ir viendo cuáles eran las personas que han estado en contacto. Ir haciendo la trazabilidad de los contactos para tratar de contener y evitar nuevos posibles contactos. Convengamos decirle a la gente por allí que ante el menor síntoma, llamen por teléfono. No vayan hacia ningún lugar médico por allí por algún síntoma particular. Sí, eso sería aconsejable que tanto para los turnos de la atención común de la patología diaria, llamen por teléfono, pidan turnos que se está atendiendo de esa forma. Y las personas que tengan cuadros febriles o alguna duda acerca de esta infección virósica, que llamen también por teléfono, que ellos van a tener la entrada al hospital por otra parte y se va a coordinar con la gente de mesa de entrada. Y ya el médico de guardia también lo va a estar esperando para hacerle la evaluación que corresponde. Intendente decir por allí, porque bueno, a ver, este primer caso, y son idiosincrasias de pueblo por allí, donde bueno, seguramente ahora a la tarde o a la mañana, miles de mensajes en WhatsApp, en Facebook, y uno le busca la vuelta y que no, que es aquel, que es esto. Digo, esas cosas hacen mal y por allí tratar de referirse a los canales oficiales, con la información oficial, porque digo, por allí somos de estigmatizar a la familia, al paciente, de buscar quién es y todas estas cosas. Digo, por allí también darle la información y buscarlo en los canales, por allí los canales de cable, los canales de aire, por allí que dan la información fehaciente y oficial y no en Facebook y en WhatsApp. No, por supuesto. Pero más que nada yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, digamos, y cuidarnos en lo personal cada uno de nosotros. De esa manera nos vamos a estar protegidos de un posible contagio. Después, el trabajo que desarrollan los profesionales de la salud, que ya están tomando cartas en el asunto, ellos verán la evolución de este caso. Y si no han sido contactados es porque no han tenido contacto con esta persona, de manera que quédense tranquilos, digamos, que si se determina que tal o cual persona tuvo contacto con el enfermo, lo van a contactar en su momento y le van a pedir que se aísle, como mucho, digamos. Y también tengamos en cuenta que es una persona que está bien de salud, que está, sea exportador de COVID, pero está bien de salud, asintomático, así que tampoco, no hay que entrar en pánico en este sentido, sino cuidarnos, cuidarnos un poquito más, nada más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.